25 años cumple la agrupación Cumanayagüense. Fundada a finales de la década del 90, el otrora secteto vocal armonía cultiva la música tradicional cubana. Obdara, que en lenguaje yoruba significa todo bien, tiene hoy un espacio entre los amantes de su repertorio. El grupo surge sobre la base de unos talleres que estábamos dando en Casa de Cultura, de creación. Eso es un quinteto vocal y después se formó un quinteto vocal instrumental con guitarra, tres maracas y marímbola. Así surge lo que primero se llamó el septeto armonía. Como producto de un hermanamiento que hubo entre Barsequillo, Islas Canarias y Cumanayagua, a propuesta de ellos le cambiamos el nombre porque ese nombre era muy común en Islas Canarias. Obdara ha transitado por todos los eventos que se han realizado en el país, tanto desde que eran aficionados como después de profesionales. Siendo aficionado todavía, Obdara participaron en más de 20 festivales nacionales, con más de 10 premios nacionales, eventos de todas las categorías, provinciales, nacionales, en festivales, en actividades importantes, en congresos. Actualmente funcionan como quinteto vocal instrumental. En la Peña Campesina y otros espectáculos pueden disfrutar de quienes en sus inicios eran cuatro mujeres dirigidas por Pedro Pablo V. Hoy la agrupación representa otro formato. Pertenecer al grupo Obdara desde mis inicios fue, además de haber creado una familia, porque realmente fuimos una familia de músicos, de amigos, de todo. Ha sido mi primera experiencia como músico, fue desde mis inicios toda mi experiencia musical y como, además, como instructora, como profesional. En el año 2010 me hicieron saber que hacía falta un guitarrista. Y bueno, vine aquí a la Casa de la Cultura, los conocí y me gustó, me gustó la idea y empecé con ellos. ¿Qué te motivó? No, a ver, me gustó mucho el tipo de música que hacían. Era una música fresca, una música bonita. Defendían la música tradicional cubana y la música campesina. Y siempre me gustó la idea repopular. Dos décadas y media suma este sexteto que tiene un sello dentro de la música popular cubana como parte del catálogo de la empresa de la música Rafael Lai. Desde ya, ultiman detalles para lo que será la presentación en su vigésimo quinto aniversario. Guillermo Martínez López, Notisur.